¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, esperen tener un día bastante, bastante bueno. En el video de hoy les voy a enseñar un lugar en especial en todo el mapa en el cual vamos a poder conseguir muchísima experiencia, ya que es un lugar donde vamos a poder conseguir desafíos muy, muy rápido y sencillo apenas comienza la partida, así que no perdamos más el tiempo y vamos directo a una partida. Para hacer esto les recomiendo hacerlo en solitario, ya que en esa manera vamos a tener todos los desafíos para nosotros. También se pueden hacer en duos, tríos y squad. Lo primero que vamos a hacer antes que nada es venir a la arboleda aceitosa y vamos a lutear un poco aquí, para así podernos defender en caso de cualquier enemigo, así que esa es la parte número uno. Una vez que tenemos armas, lo que vamos a hacer es venirnos acá atrás, a estos árboles. Entonces, como recomendación no se tomen nada de escudos, les enseño en el mapa donde estamos exactamente y es esta parte del río. Este trámite es donde vamos a farmear XP. Les explico, aquí va a haber muchísimos consumibles, entonces por eso les decía, no se pongan escudos. De esta manera lo que vamos a hacer es consumir objetos del suelo. Ahí está, como ven, vamos a hacer el desafío de recuperar vida, ese es uno. El segundo es el desafío de consumir objetos del suelo. Y una vez que vayamos consumiendo objetos del suelo, les recomiendo que también agarren luciérnagas de una vez. Les explico por qué. Si nosotros lanzamos las luciérnagas aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una reacción en cadena y vamos a estar quemando muchos árboles. Como se van a destruir, vamos a hacer también el desafío de destruir árboles. Entonces, eso quiere decir que en esta zona vamos a hacer tres desafíos apenas empiece la partida. Es recuperar vida, consumir objetos del suelo y quemar árboles. Entonces, ahí tenemos triple desafío en esta zona. Como ven, hay muchísimas cosas aquí. O sea, nos podemos llenar completamente de escudos, lo cual es bastante bueno. Y también podemos destruir todos los árboles que tenemos alrededor con las luciérnagas que tenemos. En este caso, aquí se empieza a acabar el fuego y prendemos un poco más. Ahora, nos podemos regresar todavía un poco más acá atrás para seguir entonces destruyendo más árboles. De todas maneras, en esta zona del otro lado también encontramos muchísimas hongos para podernos subir los escudos también. Entonces, les recomiendo, destruyan todo. En esta parte todavía hay más honguitos. Vamos a consumir todo. Ahí está. Vamos, más honguitos. Consumes todos y luego quemas todo. Ahí está. 300 árboles ya tenemos destruidos. Bastante bien, eh. Bastante bien. Mira, aquí tenemos todavía más hongos. A ver si nos podemos poner 100. Yo creo que sí. Mira, hasta nos sobran. Nos sobran honguitos. Ahí está. Consumo objetos del suelo. Miren nada más cómo se ve todo una vez que lo destruimos. Todo esto estaba lleno de árboles. Todo eso estaba lleno de árboles. Todo eso estaba lleno de árboles. Se siguen quemando. O sea, vamos a sacar una locura de XP. Y miren esto nada más. Vamos a ver cómo van nuestros desafíos para que se den una idea de cómo va todo esto. El de recuperar vida. Ya casi llegamos a los 7500. Vamos en etapa 14. O sea, en nada de días ya llevamos en etapa 14. O sea, casi lo terminamos. Luego, destruir árboles. Ya llevamos 337. O sea, ¿cómo puedes destruir más de 300 árboles si la temporada acaba de empezar? Bueno, ese es el método. También te sirve para el de destruir estructuras. Lo cual es bastante bueno. Y el de consumir objetos del suelo. En este caso nos falta uno y lo conseguimos. O sea, en total realmente podemos hacer 4 desafíos con esto. Lo cual es una locura. Ya que 4 desafíos en experiencia se traduce a muchísimo. Ya que cada desafío que hagamos y lo terminamos completamente son 140.000 puntos de experiencia. Si ponemos 140.000 puntos de experiencia por todos los desafíos que podemos hacer. Eso nos da, les voy a dejar aquí en pantalla toda esa cantidad jugosa de XP. Lo cual es muchísimo. Entonces amigos, ya saben cómo farmar XP. Ya saben cuál es el lugar perfecto para empezar la partida. Ven acá. Ahí está. Si te moriste amigo. Si este video fue de tu ayuda para que puedas hacer toda esta gran experiencia. Solo empezando la partida. Como ven, ya no se ha acercado ni siquiera el primer círculo de la tormenta. Y hicimos todo esto. Bastante rápido y sencillo. 4 desafíos en uno para empezar la partida. Espero este video te haya servido mucho. Para que puedas así conseguir mucho más XP empezando las partidas. Recuerda que aquí vamos a tener de todo en el canal. Si no estás suscrito, no sé por qué no lo estás haciendo. Porque aquí vas a tener todo para esta temporada. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.